...me gusta mucho ese tema de enfrentamiento entre la obra con el espacio... ...un espacio tan poderoso, tan emblemático como este... ...la verdad es que te puedes imaginar que te intimida... ...no sabes si vas a ser capaz de vencerle, de lograrlo... ...la Comisaría de las Fuertes de Aguaseta ha sido un proceso complejo... ...sobre todo por el propio espacio en el que estamos trabajando... ...era necesario un diálogo con un ámbito tan laberíntico... ...tan narrativo también podríamos decir con esta estructuración... ...que tiene a base de pequeños y amplios espacios... ...como es el de Tabacalera Promoción del Arte. La muestra realmente es una visión global que de manera evidente... ...o con sutileza han ido atravesando toda la producción amplísima... ...son más de 30 años de trabajo de José Manuel Ciria. La verdad es que el trabajo con Carlos ha sido como muy fácil... ...porque en vez de hacer una especie de retrospectiva o ontológica... ...que a mí no me apetecía nada y creo que no es el momento... ...lo que ha hecho ha sido coger una mirada transversal a través de mi obra... ...lo recuerdo a pensar que ahora nos podíamos encajar dentro de la posición... ...y fue divertido que después de desechar cosas que podían resultar reiterativas... ...o cosas que nos parecía que no tenían el mismo nivel que otras... ...resulta que nos quedamos con una selección ya cerrada, inmensa... ...que daba para llenar dos veces la sala de tabacalera... ...con lo cual, bueno, hay que limpiar más, ¿no? Y ahí fue la batalla, ¿no? La suerte fue que él tenía un discurso como muy trabado... ...de lo que quería mostrar y lo que quería contar en la exposición... ...con lo cual ha sido como fácil, ¿no? El punto de partida, lo que pensamos en un primer momento... ...fue descubrir esas jacenas que, como digo, arman la estructura... ...del discurso de José Manuel a través de las tres series centrales... ...que atraviesan toda su producción basadas en una búsqueda... ...de la imagen abstracta, como a día de hoy seguir generando... ...una reflexión pertinente e interesante... ...en torno a la construcción de la imagen abstracta. Aunque lo parezca, tengo una vida social bastante poderosa, ¿no? Lo que ocurre es que trabajo mucho, entonces... ...me acuerdo de una conversación hace años con un compañero, ¿no? ...que hablábamos de lo que es tener músculo en esta profesión, ¿no? ...en arte, y no es un tema físico, ¿no? Simplemente se reduce a trabajar mucho durante muchos años, ¿no? Entonces, claro, si trabajas mucho durante muchos años... ...al final tienes muchísima obra, con lo cual, es fácil. Pero la exposición está atravesada por muchas más cosas, ¿no? En fin, nos interesa mucho que el público sea capaz... ...y creo que la disposición de la muestra permite esa capacidad... ...por parte de un espectador atento de descubrir elementos transversales... ...como es la importancia del pensamiento teórico que está detrás de la obra de José Manuel... ...de elementos temáticos que están latiendo, como es el tiempo, como es la memoria... ...como es la experiencia, del propio proceso de trabajo. Algunas de estas obras muestran muy claramente cómo han sido producidas... ...como han sido elaboradas, de tal manera que creíamos que a partir de esas tres líneas... ...desas tres vías, de esas tres series tan claramente identificadas... ...podríamos abrir, y creo que lo hemos conseguido... ...ejes transversales que van matizando todo el desarrollo de la exposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre a mí me ha gustado dotar a mi obra del máximo rigor... ...y que detrás hubiese la suficiente percha conceptual y teórica... ...para que pudieses profundizar, entonces hay muchas capas, mucha profundidad detrás. Hay un eje central de la exposición, que es su investigación sobre la imagen abstracta... ...a partir de la geometría y de la mancha, y una última derivada, como decía... ...que está basada en esa otra línea paralela que viene desarrollando... ...donde hay aproximaciones sutiles hacia la figuración. En cualquier caso, toda su producción fuertemente anclada en elementos teóricos... ...en plataformas conceptuales, que es una de las cosas que caracterizan... ...el trabajo de José Pablo Elciria. Es un pintor que huye de lo meramente retiniano para que nos encontremos... ...ante una pintura que active un pensamiento más profundo en el espectador. Hay demasiada chicha. Hay demasiada chicha. El artista se debe hacer amigo de él, debe de convivir en ese espacio, en esa cueva... ...que esta bacalera, que si te haces amigo de él, evidentemente va a ser un amigo incondicional... ...y va a beneficiar a tu exposición. En este caso, Siria ha conseguido aquí, yo creo que un proyecto magnífico, es algo muy nuevo en él... ...porque no se trata de una antológica, se trata de realmente una convivencia y un nuevo proyecto... ...que podemos casi calificar a medias entre la pintura y la instalación. Es muy instalativo y yo creo que va a ser un antes y un después en la obra de Siria. ¡Suscríbete al canal!